Música Hola quemochitas y quemochitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy estoy pensando hacer un maquillaje en tonos morados, así que espero que les guste Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal También a activen sus notificaciones y así no se van a perder el próximo video Y puedan realizar estos maquillajes en sus casas Ahora si comencemos con este maquillaje Voy a estar utilizando la paleta de Jessy Cosméticos y es esta Les voy a estar dejando el link en la cajita de información para si les gusta la paleta y quieran comprarla También tienen código de descuento, así chequen en la parte de abajo Bueno, voy a estar tomando este color de aquí moradito con una brocha de Costal Essence Voy a estar colocando la sombra morada en toda esta parte en una forma redonda Así que vamos a ir colocando poco a poco y también vamos a estar difuminando poquito a la vez Colocando poco a poco, una vez que ya lo tengan en forma de una bola Ahora voy a pasar a difuminar, bueno el contorno a sacar la sombra hacia afuera Así que quitan el exceso un poco y luego vamos a estar difuminando poquito a poquito Por aquí Ahí poco a poco lo difuminamos, todo muy bien en esta zona Voy a estar utilizando esta sombra oscura de aquí Voy a estar poniendo un color más oscuro en esta zona chicas Ya que una vez que difuminé el morado Luego vamos a pasar solamente a difuminar toda esta zona bonito Bueno, una vez que ya lo tienen así Voy a agarrar esta brochita de aquí que está limpia Solo la utilicé para estar difuminando las zonas de aquí Así que nomás lo vuelven a pasar cada que necesiten Para que se vea bonito el difuminado de aquí encima Voy a volver aquí a retocar un poquito Y listo, ahora voy a hacer el corte Niñas, ya limpié con un cotonete esta parte donde voy a hacer Voy a poner las siguientes sombras Ahora voy a estar tomando este Ahora voy a empezar a hacerlo de esta manera aplicándolo Aquí Ahí poco a poco le vamos dando forma Más o menos para que quede así Listo, niñas Más o menos así Ahora voy a estar difuminando en esta zona con el dedo nomás Para toquecitos Ahora con la misma sombra oscura que estuve colocando aquí Antes de aplicar la sombra morada clarita Voy a estar difuminando un poco aquí Como cerrando Esta zona de aquí Más como dando una Una pasada a esta zona Listo, ahora vamos a aplicar las siguientes sombras Que va a ser celeste con amarillo Voy a estar utilizando esta celeste La sombra celeste la voy a estar aplicando aquí En toda esta zona de aquí Y también en esta parte Así mismo Con una brocha plana Como esta O también puede ser una brocha peludita Como ustedes lo manejen mejor Listo No importa si se pasan Porque luego vamos a poner también más morado Luego vamos a venir con esta brochita Que estábamos aplicando el morado oscuro Y vamos a tratar de difuminar esta zona Y la de aquí Luego volvemos Y aplicamos otro poco más Ahora voy a estar aplicando Este amarillo Poquito a poquito Así Poco a poco Lo vamos aplicando Y vamos a difuminar A los lados Estos lados de aquí Poquito a poquito Con el Para que se una Con el Celeste Listo Más o menos así Ahí le sigo aplicando Poco a poco Ahora voy a estar utilizando Este glitter de aquí Chicas Para que así La maquillaje no se vea todo mate Y tenga algún brillito Así que voy a estar utilizando Este amarillo A toquecitos Voy a estar colocando El glitter En toda esta parte de aquí Ya puse pegamento De pestaña Para que así me dure más El glitter ahí Porque si no Se me va a ir cayendo Así que Quedaría más o menos El ojo De esta manera Espero que si les haya gustado Y Pues Ahora me voy a hacer El otro ojo Y regreso Aquí les enseño Cómo aplique el glitter Fue así Que puse Todo el pegamento A toquecitos Y luego Coloqué el glitter Todo este lado Pegamento Ok Ahora puse Un poco así Con el dedo Y Lo puse Las bolitas Que no se quieren Quedar Y listo De esta manera Más o menos Y ahí ya quedarían Los ojos Voy a estar utilizando Las pestañas Hikari Estas de aquí niñas Que tiene abiertito Y hay un espacio Voy a estar utilizando La base de color pop Que es en el color Medium Chiquitas Y con una esponjita Así que Ya me lo fui Difuminando Así que Nada más Lo voy a Estar dando Toquecitos Para que se adhiera Bien a mi piel Y listo Ahora voy a pasar Corrector Que va a ser Adivinen cuál El de Otsuo El número Dos No Este es el número uno Voy a utilizar el número uno Niñas El más clarito Es el número uno Y voy a ponerlo En esta Ahí me salió Más choco Esa raya En esa zona Solamente Así que Nos vamos a Estar Difuminando Toda esta zona De aquí A toquecitos Con este polvo Translúcido Estoy sellando Toda mi base Y corrector Niñas Y todos Echan Lo van sellando Poco a poco Y ya por fin Vamos acabando Este look Bueno voy a estar Tomando este color De aquí Moradito Ahora voy a estar Colocando Una sombrita Morada Pero clarita En toda esta zona Ahora voy a estar Colocando La sombra Más oscura En esta Parte De aquí Y listo En el lagrimal Voy a poner Sombra Celeste Antes de eso Voy a poner Un corrector Y me voy a poner Poco a poco Despacio Las sombras Celeste Porque No me vayan A hincar Los ojos O no me vayan A caer Mucha sombra En los lentes De contacto Me va a hacer Chiar Y se va a mal Lugar todo El maquillaje Así que Ahorita regreso Chicas Ahora me voy a hacer El contorno Se ponen un poquito Por aquí Hasta por aquí Luego por aquí Por aquí Voy a hacer Un video especial Haciéndonos el contorno Para que aprendan Conmigo Bueno Solo eso Voy a ponerme Un poquito De rubor Por aquí Así Un poquitín De rubor Y listo Voy a estar utilizando Este iluminador De color pop Viene así Voy a colocar Un poquito De iluminador De color pop Para Que dé Un destaque A nuestros ojos Para que se vea Más bonito Pueden ver ahí Y listo Aparte que Este iluminador Súper Brilla Miren nomás Que lindo Y listo Ahora Un poquito Por aquí Y en la nariz Listo Ahora voy a estar Colocando Iluminador Aquí encima Del pómulo Un poquito Por aquí Un poquito Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Con lo que sobra Y aquí También Aquí también Listo Estoy utilizando Este labial De revolución Que es El Que es El nombre De noble Es Super bonito El color En la descripción Les voy a estar Dejando El link De la paleta No se olviden Vayan a checar Ahí También tienen Código de descuento Así que Si les gustó Este maquillaje No olviden Compartir el video Dejarme sus deditos Arriba Para saber Si les gustó O no Este look No se olviden Activar Sus notificaciones Para el siguiente video ¡Gracias!